hola a todos mi gente linda vamos a hablar hoy del nuevo show de padrino lópez sí señoras y señores la madrina lópez vuelve a ser noticia hoy por lo del dron colombiano que supuestamente está generando una crisis militar con venezuela la dictadura chavista denunció que un dron tipo hermes violó el espacio aéreo venezolano y colombia le respondió afirmando que las coordenadas de sobrevuelo corresponden a coordenadas dentro del territorio colombiano resulta que el ministro de defensa la loca del régimen chavista de venezuela la madrina vladimir padrino lópez la madrina de las fuerzas armadas maurradas si es burribarianas denunció que un dron tipo hermes de la fuerza aérea colombiana violó el espacio aéreo del país el hecho supuestamente sucedió el lunes pasado ya les voy a decir lunes 20 de septiembre 2021 a las 16 y 48 minutos de la tarde padrino lópez asegura que la aeronave tripulada de manera remota no poseía autorización de sobrevuelo ni para ingresar a venezuela la fuerza aérea colombiana por su parte le respondió a padrino y le dijo que si el dron era suyo y que sobrevoló la frontera noreste del lunes pero que nunca se adentró en el espacio aéreo venezolano en el comunicado compartido por la fuerza armada nacional bolivariana la precipitada aeronave fue detectada por los sistemas de exploración de nuestro comando de defensa aeroespacial integral sobrevolando territorios del municipio jesumaría semprún en el estado zulia este evento constituye una descarada amenaza a la seguridad de la nación por tratarse de un sistema militar empleado por misiones de reconocimiento aéreo documento de la fuerza armada nacional en bolivariana dice que tiene la certeza de que la acción no ha sido involuntaria ni casual pues coincide con la presencia en colombia del almirante crey faller jefe del comando sur de los eeuu por su parte la fuerza aérea colombiana emitió también un breve comunicado a última hora de este martes valorando los hechos dijo lo siguiente en el ejercicio legítimo de sus funciones este lunes 20 de septiembre del 2021 a las 16 48 horas se efectuó una misión de reconocimiento aéreo con una aeronave no tripulada sobrevolando dentro del espacio aéreo colombiano en el área del municipio de tibú norte de santander que es barrada además detalla que incluso las coordenadas dadas por venezuela en donde supuestamente se adentró el dron 0 9 grados 4 minutos 50 segundos latitud norte 72 grados 53 minutos 52 segundos longitud oeste corresponden al territorio colombiana el ministro chavista reiteró que el hecho muestra indicios de un estratagema del imperio norteamericano y de colombia dice que buscan construir alguno de sus hartos conocidos falsos positivos o cualquier tipo de incidente que les permita continuar generando inestabilidad y de manera particular torpedear el proceso de diálogo que actualmente se está desarrollando en méxico no caeremos en las reiteradas y burdas provocaciones de una oligarquía delincuencial y del decadente imperio que la patrocina que se ha construido en un anacronismo carente de la más mínima credibilidad en el contexto de las naciones reza el comunicado de las fuerzas armadas nacionales burribarianas en la voz de padrino lópez alias la madrina de los militares bien qué opinan ustedes cuando uno escucha esto se emociona porque dice con cheles se han podido meter el drone por aquí por este lado no tardan en mandarlo para caracas porque este drone si sería muy bonito que en plena reunión un pam pim pum pam dosis de paz para todo el mundo y se acabó el problema pero bueno amanecerá y veremos en ese sentido dime qué opinas tú crees que de verdad colombia violó el espacio aéreo tendría razón para hacer una violación en la frontera si no porque dale bien vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la frase del día mi gente bella y la frase del día dice lo siguiente todos tus sueños todos tus sueños escuchen o algunos todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos y cuando se habla de coraje se habla de valentía se hace referencia a la determinación se hace referencia a tener fe se hace referencia a tener esa capacidad de ir a buscar lo que es de uno y soñar con lo que es de uno y pelear con lo que es de uno y seguir adelante y decir mi meta es aquella y nada me va a hacer desistir de lo que voy a lograr nada me va a detener no voy a permitir que nada me detenga y sabes se puede lograr las metas bien qué tan duro es tu sueño que tan real lo sientes que tan vívido lo palpas porque esta es la clave de la ley de la atracción que tú puedas tenerlo sentirlo visualizarlo que te veas dentro de eso y vas a empezar a trabajar en pro de eso porque es que cuando se hace parte de ti cuando eso se arraigan en la mente y en el corazón y en la boca y todos los sentidos comienzan a trabajar en pro de conseguir ese sueño así que si tú deseas salir adelante si tú deseas conseguir aún más en la vida si tú deseas prospectarte de una manera tal que puedas canalizar tus planes y llevarlos a logros efectivos vuelvo y repito lo único que necesitas es la determinación para salir adelante proponértelo y decir voy a darle a pesar del viento la marea el fuego las circunstancias voy a darle porque para adelante es para allá para atrás ni para coger impulso vamos a darle una y otra vez una y otra vez y ten la seguridad que lo vas a lograr porque tiene lo más importante tienes la determinación y el coraje para perseguirlo así que te invito a soñar a creer a crecer y para adelante es para allá para adelante como el elefante dijo una mosquetera amiga saludos saludos a todos mis mosqueteros gracias gracias por quedarte hasta el final regálame un dedito arriba si te gusta el trabajo que estamos haciendo gracias bendiciones gracias 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 Gracias.